Nueva asamblea de los trabajadores de la salud pública que están nucleados en el gremio Ateno han decidido concretamente levantar las medidas de fuerza que venían llevando adelante prácticamente desde finales del año anterior. Los trabajadores han decidido suspender las medidas de fuerza que venían llevando a cabo a vida cuenta la espera del documento formal con este incremento del 7% y el pase a planta de todos los trabajadores que todavía se encuentran precarizados. Así que en aras de que el gobierno se siente a acordar este documento es que los compañeros han decidido por ahora suspender las medidas de fuerza. De este modo, ¿cuándo estaría restablecido la totalidad del servicio y no estarían de paro los trabajadores? Sí, a partir del día lunes, de las cero horas del lunes que viene retornarían a sus lugares de trabajo en todos los servicios que se encontraban realizando la medida. ¿Por cuánto tiempo será que regresan a la labor para realizar el ruego posteriormente si es que se requiere y no hay respuesta a otra medida de fuerza? Sí, han decidido, hubo varias posturas acá en la asamblea, distintas posiciones, pero la mayoría fue de hacer este impasse por 30 días, donde volveremos a realizar una nueva asamblea. Ya esperemos contar con este documento firmado por todos los integrantes del Ministerio de Salud, como corresponde, y por los distintos sindicatos. Así que dentro de 30 días volveremos a juntarnos en la asamblea. ¿Por el momento entonces no ha habido ningún acercamiento de parte del Ministerio? No, la verdad que no, están trabadas estas negociaciones justamente por el tema de las medidas de fuerza. Así que los compañeros han decidido por eso justamente suspender. Venimos de detención de servicio a partir del 27 de noviembre. Y bueno, estamos a esta fecha y no tenemos ningún logro de aumento salarial. Pero tampoco significa una derrota, sino que significa tomar fuerza para comenzar de nuevo en febrero a retomar este camino que es el aumento salarial para todos los trabajadores y el pase a planta de todos también. De este modo, bueno, también la decisión que han tomado en la jornada de hoy se corresponde con este cansancio que tienen todos. Claro, en realidad es el desgaste, porque estamos hablando prácticamente con la pared, porque no tenemos a alguien que nos diga, sí, van a tener el aumento que le corresponde al segundo semestre y van a tener el pase a planta de todos los compañeros mensualizados por guardia. Entonces, continuar la medida de fuerza significaba más agotamiento y hablar con nadie.